Hola chicos, ¿cómo están? Soy Buu y hoy les traigo el señor Tormenta de Alberto Pez y Roberto Cubillas. La isla del pingüino es famosa en todo el Caribe porque no hay ni un solo pingüino. En los mapas figura con ese nombre, pero todos la conocen como la isla de las tormentas porque allí suceden cosas muy extrañas. Amanece con lluvia, corre viento al mediodía, hay granizo hacia la tarde y nieva por la noche. Es muy sencillo reconocer a un nativo de la isla de las tormentas porque sea quien sea, haga lo que haga y vaya donde vaya, cada vez que se emociona provoca tormentas. Tengo un amigo que vive allí y de vez en cuando viene a visitarnos y ahí comienzan los problemas. Mi amigo se llama Severo, pero todos lo conocen como el señor Tormenta. Ese martes, Severo iba a llegar de visita. Cuando mamá lo comentó en el mercado, casi la echan. Es que Severo arruinó el desfile de carnaval del año pasado, cuando le soplaron pimienta en la nariz y comenzó a estornudar vientos huracanados. Los compañeros de trabajo de papá dijeron, ¿Cómo se te ocurre invitar otra vez al señor? Tormenta. Todos recordaban la nieve, justo, justo en las vacaciones de verano, cuando Severo sufrió un ataque de tristeza y arruinó quince días de playa con una sola nevada. Cuando lo conté en la escuela, mis compañeros me dijeron, ¡Están locos en tu familia! ¿Cómo se les dio por invitar otra vez al señor ese? Ninguno le iba a perdonar a Severo haber arruinado el concurso anual de barriletes, cuando con tantos colores moviéndose en el cielo, se mareó y todos sufrimos un ataque de granizo. Al único que no le reprocharon nada fue a mi hermanito Paco. Es chiquitito y no tenía quien comentar. A pesar de todo, la mañana del martes nos encontró felices, en el autocamino al puerto, cuando íbamos a recibir a Severo. Al llegar, quedamos helados por la sorpresa. ¡Miren! ¡Es un comité de bienvenida! Dijo papá. ¿Quién más llegará en el barco? ¿Una estrella de rock? ¿Un ídolo de fútbol? ¿Messi? ¿Una actriz de cine? Una muchedumbre desplegaba carteles y banderas, mientras los niños exploradores desfilaban al compás de la banda de los bomberos involuntarios. En el palco oficial estaban los hermanos Gramática, los chicos más estudiosos del país, con una pancarta que decía, ¡Bienvenido, señor tormenta! Era increíble lo que estaba sucediendo. Las personas que antes protestaban por la llegada de nuestro amigo, ahora le daban la bienvenida. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Preguntaba papá en voz alta. ¡Debe ser por la sequía! Sugirió mamá, convencida. Los cuatro nos quedamos en silencio. Y como siempre, mamá tenía razón. El pueblo quería emocionar a Severo y provocarle lágrimas que desataran lluvias para regar los campos. Había sequía. Ellos lo habían planeado todo, y nosotros, como siempre, viviendo en las nubes. La muchedumbre aplaudía y coreaba cantitos. Severo, corazón, te queremos ver, campeón. Lará, lará, larí, lará, lará, larón. Cuando le tocó hablar a Severo, se hizo un gran silencio. ¡Silenciosísimo! Se acercó despacio al micrófono, se sacó el sombrero y empezó a pellizcarle los bordes con la mirada fija en el suelo. ¡Yo! Comenzó diciendo en voz baja y una brisa suave sopló desde el sudoeste. ¡Estoy! Prosiguió tembloroso y las nubes se retorcieron en el cielo. ¡Tan! Continuó con un sollozo y todo se oscureció entre relámpagos y ruidos de cremos, de truenos. Tan feliz, dijo al fin, y dejó caer una lágrima que pronto se perdió entre otras gotas. Porque llovía. Después de meses de sequía, todos estaban radiantes, se olvidaron de Severo y corrían para abrazarse y besar la tierra, ahora húmeda. El agua continuó cayendo y las suaves brisas hicieron fuertes vientos. Primero volaron algunos sombreros, después volaron los globos y las pancartas, hasta que alguien vio planear al trombón del trombonista y es sabido que los trombones de los trombonistas no vuelan ni planean. Todos se amontonaban porque querían volver a sus casas. Afuera ya no se podía estar. Los charcos eran piletas y la gente petiza tenía el agua hasta el cuello. Alguien gritó señalando a Severo, todo es culpa de ese inútil. Sí, respondió otro subido un farol, inservible. Fuera señor tormenta. Abrazados a los árboles, en racimo sobre las terrazas, colgados de los balcones, todos gritaban contra Severo. Ahora Severo estaba confundido. Y eso trajo mayor desastre. Un frente de nieve desde el oeste, vientos cálidos desde el sur y granizo desde el norte. Todo mezclado, como en una licuadora loca. Severo creyó que todos habían querido burlarse de él. Peor, que mucho peor. Ahora Severo estaba enojado. Todas las tempestades le pertenecían y fue desatándolas con furia una por una. Hasta que las ráfagas del viento arrancaron a mi hermanito de los brazos de papá. Paco giró como un papelito dando vueltas por el aire y gritando de alegría. Nada asustaba a Paco y el desastre era solo un juego para él. Papá y yo nos abrazamos. Mamá gritó desesperada antes de desmayarse sobre el techo del auto que se mecía en el agua turbulenta. Allá, a lo lejos, Paco estaba a punto de estrellarse contra las chimeneas del barco donde había llegado Severo. Pero Severo estiró los brazos justo a tiempo. Se miraron, se sonrieron y Paco, en su media lengua, dijo ¡Hola, Severo! Entonces, los vientos se calmaron. La lluvia se detuvo, el granizo se deshizo y la nieve se derritió y mientras Paco y Severo se miraban sonrientes, una brisa muy suave movía los flecos de las bufandas. ¡Qué lindo, ¿no? Este cuento de cuando Severo se emociona que provoca vientos, lluvias, rayos y truenos, por eso lo llaman señor Tormenta y nadie, nadie lo quiere de visita. Salvó cuando se calma. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso muy, muy grande. vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.